Cuando son las 20.53 minutos la temperatura actual es de 20 grados y la humedad de 64% Hashtag Radio se acerca al último bloque, a la última parte, al último retazo del programa Ya, ya lo tienes Ya mismo Ya empezamos Y vamos tirando lo que se viene Lo que quede, lo que quede ¿Por qué empezamos? Quiero... ¿Querés hacer... Quiero un minuto, quiero un minuto, quiero ponerme ya la camiseta Me hierve la sangre Porque sí, vamos a hablar de lo que sucedió esta semana Subímelo un poco, subímelo un poco y quiero aliento Bueno, comentanos un poco de qué va esto, ¿no? Este segmento Bueno, yo tengo la camiseta, después de la camiseta de Boca Bájamelo un poco más, así, bajito Después de la camiseta de Boca tengo puesta la del Manchester United Y vamos a hablar un poquito del minuto Manchester sobre lo que sucedió esta semana ¿Minuto Manchester? Mirá, te lo cuento No, las pelotas No, las pelotas No, no lo cuente porque tengo dos cosas para decir Listo, primero El día de esta semana, el lunes, se perdió ya por la FA Cup Quedamos eliminados a manos del Chelsea 1-0, gol de N'Golo Canté Y para dar el dato, como siempre, José Mourinho haciendo de las suyas Peleándose primero con la hinchada Que le decía Judas Con la hinchada del Chelsea Y Mourinho respondía Sí, yo seré Judas, pero soy el DT número uno Soy el que más títulos le sacó Cuatro campeonatos locales, así que cierran la boca Y este italiano no ganó nada Y tiene verdad Refiriéndose a Conte Y ahí Conte le saltó a la jugular Pero dejamos eso de lado Es la FA Cup O sea, se tiene respeto Pero tenemos bastantes Y nos concentramos en lo más importante La Copa de afuera ¿Qué pasó? Partido de vuelta por la Europa League Manchester ganó en el partido de vuelta contra el Soria El Soria-Rosso